Que tú caminas muy bonito, con ese garbo de viento alisio Voy a dejarme vivir contigo Tienes labios de azucarillo, caen a mi alma de carajillo Voy a dejarme vivir contigo Contigo estreno siempre besos, saliva deseo y delirio Contigo nunca siento frío, el tiempo ya no es mi enemigo Como una noche en el paraíso Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que pa' qué te quiero Te quiero que pa' qué, que pa' qué, ay mi zagalica Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que pa' qué te quiero Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que por ti me muero Tiempo al misterio cuando te miro Jamás sentí este dulce vértigo Voy a dejarme vivir contigo Vuelves el aire caliente y limpio Y tu sonrisa abre el apetito Voy a dejarme vivir contigo Contigo estreno siempre besos Saliva deseo y delirio Contigo nunca siento frío Y el tiempo ya no es mi enemigo Como una noche en el paraíso Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que pa' qué te quiero Te quiero que pa' qué, que pa' qué Ay, mi Zagalito, te quiero que pa' qué, que pa' qué, que pa' qué te quiero Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que por ti me muero Te quiero para la vida, contra el pánico y la sangre que salpica Te quiero en la tempestad y en la calma creo que te quiero más Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que pa' qué te quiero Te quiero que pa' qué, que pa' qué, ay, mi Zagalito Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que pa' qué te quiero Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que por ti me muero Te quiero que pa' qué, que pa' qué, que por ti me muero